Yo tengo unas fotos de Víctor Mesa, amigo de José Luis Cortés, que se reunió en Miami hace dos días atrás con un grupo de personas, no, pónmelo en el restaurante en Miami, con un grupo de personas y alguien que estaba cerca de la mesa donde ellos estuvieron comiendo, me llama y me dice Ale, aquí está Víctor Mesa diciendo los horrores más grandes de ti por el tema de la diosa y del tosco. Víctor Mesa está en total desacuerdo con que tú seas capaz de denunciar todo esto y que tú empañes la figura de una gloria de la cultura cubana como lo es el tosco. Ahí está la foto del restaurante donde se llevó a cabo toda esta disertación, toda esta conversación agresiva e insultante hacia mi persona. Bueno, a mí no me importa. Víctor Mesa puede tener de mí todos los criterios que quiera. Yo tengo uno solo de él. Es un oportunista. Así que cuando pueda demostrar todo lo contrario a esto que yo le estoy diciendo, entonces podremos debatir. Víctor Mesa y yo o el que quiera debatir. Pero es que yo tengo la prueba de por qué Víctor Mesa tiene que estar de acuerdo con todo el descaro y los abusos del tosco. Que los abusos del tosco, recordemos que son abusos que han sido amparados y silenciados por cultura y por la dictadura cubana. Tengo unas fotos que recién me acaban de llegar de una reunión, de un acto en el que se ve a un grupo de cubanos de diferentes ramas, deporte, cultura, reunidos. Y me pregunto yo, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué reunión era esta? En la UNIAC no puede haber sido porque Víctor Mesa está ahí, no pertenece a la UNIAC. En el INDER no puede haber sido porque el tosco está ahí y no pertenece al INDER. Ponme la foto, por favor. Esto es una reunión del partido. Esto es una reunión del DTI. Esto es un meeting de, oye, tenemos que hacer esto. Aquí están las pruebas, caballero. Por eso es que se defienden unos a otros. Por eso, por eso es que quieren callar la verdad. Por eso todos los comunistas, tú ves venir un comunista y tú lo identificas por el caminar. Porque todos piensan y sienten igual. O sea, nada por el prójimo. La única realidad de un comunista es yo, salvarme yo, tener yo, conseguir yo, mantener yo, mi reputación yo, dañar al otro, hijoputear al otro, desprestigiar al otro, al que me dice, al que está sacando la verdad, al que no piensa como yo. A ese sí hay que callarle la boca. ¡Gracias!